Estamos aquí en Ciano Dicieme, donde hemos venido a probar, a coger las primeras sensaciones de esta UNICA y el nuevo proyecto, el nuevo modelo de la sportiva para el año próximo. Con la UNICA hemos realmente intentado crear algo de rivoluzionario y estoy convencido de que nos hemos llegado. El concepto importante es todo ligado a una nueva construcción de una suola que da un ritorno de energía y un asorbimiento del hurto muy particular. Dicemos que los componentes son un nuevo material para el sistema ammortizante. Es un material que responde a manera diferente por composición chimica, porque, respecto a lo standard, tiene una capacidad de reacción muy mayor. Esta escala se llamará UNICA, UNICA porque, efectivamente, es particular y es dedicada a lo que serán las garras de larga duración. Realmente es una nueva línea, diferente y que creemos que va a gustar.